Hernán Aquino, gerente regional de agricultura, fue bastante claro al manifestar que el cambio continuo de ministros y funcionarios de alto nivel del gobierno central genera un impacto negativo en los agricultores de la libertad. El funcionario informó que el apreciado programa nacional Serviagro desapareció por disposición del nuevo ministro. El programa Serviagro, que trabajamos muy bien nosotros en el año pasado, se nos contrató nueve profesionales que estaban dedicados a cadenas productivas en varias provincias. Lamentablemente en esta oportunidad nos han comunicado que ese programa ya no va a continuar porque el ministro no es de la idea de ese programa. Serviagro estaba dedicado a mejorar las cadenas productivas de los agricultores para mejorar su posicionamiento y venta de productos. Serviagro eran profesionales que estaban mejorando las cadenas productivas en las provincias de la región La Libertad para mejorar la producción y mejorar el tema comercial. Esta noticia fue dada a conocer durante la presentación de actividades por el Día del Campesino, que se desarrollarán desde el 18 hasta el 24 de junio. La actividad central será la Feria Agropecuaria San Juan Bautista, que se realizará el 22 y 23 de junio en la provincia de Julcán. La situación del campesinado en la región La Libertad ha mejorado, pero no a los niveles esperados. Se necesita mayor inversión en infraestructura de riego y la habilitación de más tierras de cultivo. Además, falta fortalecer la asociatividad para poder crear empresas comunales y poder posicionar productos en el país y el extranjero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!